¿Dónde estás, Cris? Chavales, el día nos ha jodido la pesca. Bueno, esperemos que mejore y si no pues... mañana más. Mañana más y mejor, ¿no? Bueno. Lucas. Lucas, ¿no? Es un basilisco. Sí, es un basilisco. Bueno, chavales, parece que el día... ¿Va mejorando? ¿No, compañero? Sí. ¿Compañero? Sí. Bien, bien. Un poquito de viento. Día perfecto. ¿Estás grabando? Sí, tío, pero ¿para qué dices eso, guarro? Es el des, ¿no? Titolas. Titolas y bueno, muestra el barát. Barát de kilo y medio, ¿no? ¿Piedra? Barát. Rebajado. ¿Pero el cual, ki? Este es el nuevo modelo Un saludo a todos los de Bilbao y a todos los de Cantabriao Vamos para Ramas Te pongo el de este nuevo agujero Esto lo ha notado Pero vas a tener que poner en las piernas Vale, no es nada Estamos en contacto Jorge Perfecto Yo creo que la has soltado mucho No se vea que se le va a caer el pescado Se va a caer ahí ¿Por la cabeza no? ¿Va en el agua? Vale, empezamos a calar Estaba alpinchado esto Dime ¿Cómo? ¿Te distingues bien? Sí Ahora sí Perfecto ¿Me escucha? Vale, perfecto ¿No? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, alto y claro Vale Aunque, bueno, si estás más lejos Te acercas el móvil a la boca y ya está Vale, vale Afirmativo ¿Ves un poquito en diagonal hacia la derecha? Así luego cuando cales, cuando te vas a parar ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Sí ¿Ves un poco en diagonal, tete? ¿Hacia qué lado? Derecha, derecha A contracorriente Para, para Vale Vale, en esa dirección vas bien Realme A contracorriente A contracorriente A contracorriente A contracorriente Sigue, sigue en diagonal Tete, sigue en diagonal Vale, ahora tiraré recto Un poquito Ahí, en esa dirección vas bien En esa vas bien ya Piedra, ¿a qué altura? Más o menos ¿Cuándo le digo que pare? Vale Sí, sí La llegada del kayak El kayak ¿Qué tal? Bien, mire, bueno Bastante, bastante Yo te lo diciendo Ahí tenemos a José calando Izquierda, izquierda Tú ves horizontal a la izquierda Y ya te iré yo Ahí tenemos a José Calando Entereza para adelante Bueno, le digo que tira un poco a la izquierda ¿No? Reto, reto José Sí Tira un poco a la izquierda Vamos, no, porque cuando lo sueltes se irá, ¿no? A la izquierda ya Vale, pues tira, tira bien, tira bien Primero suelta la derecha Primero suelta la derecha y luego la izquierda Aún te queda hilo, ¿eh? ¿Qué es esto, no? No, no Problemas ¿Te mata? Nada, nada Pues aquí tiene que pare ya Para ya Ya puede soltar Desde la derecha Desde la derecha primero ¿Te has puesto al otro también? El otro mueve un poco hacia la izquierda, ¿sabes? Tira hacia la izquierda, yo te digo Y tira hacia... Tira para adelante Tira para adelante y para... Tira para adelante, tú para adelante Ahí mismo ya se va Tú ya tiras a la izquierda solo Pero bueno, tira a la izquierda un poco Que te está yendo a la derecha Vale, José, para, para, tíralo ya Tíralo ya Sí, frena, frena Buah, que carrete Ah, vale, que tiene dos colores No se mueve esto, tíralo, tíralo, tíralo No se mueve esto, tíralo, tíralo, tíralo El hilo, ¿no? Mira Sí, se me estima Esto va jodiendo el hilo, ¿sabes? Vale De puta madre, José De puta madre Está de puta madre Ya verás cómo te deja los carretes Pelaos Está aquí el hilo, ¿eh? Bueno Está aquí Posible primera picada De Iceman Yo, yo, yo Está tirando para ahí, ¿eh? Ya, a ver Por ahí llega el susodicho Lleva pescado, ¿no? Puedo piedra Qué cabrón Qué cabrón Qué suerte, tío Qué cabrón No vengo a matar Es llegar y picar No vengo No vengo No vengo Es que sepa que te haya tirado así, ¿eh? ¿Cómo lo notas, Quique? ¿Qué le has metido, Estebo? Aquí está y... ¿Estás contento? ¿Qué le has metido? ¿No vas a recoger, Quique? Es que no puedo caer a la otra vez, me acabo de cambiar. Te la vas a poner un litio. Hay dos cebos. Madre mía, Quique, ¿qué hablas, tío? Recogela. Es que tengo dos, ¿sabes? Y ahora que la recojo hay que... ¡Sáltala! Con este carrete. Ah, yo qué sé. No se puede, ¿no? Ni de coña lanzar con este carrete. Luego recojo y si... Y si ya hay algo ya está. ¡Oh! Está diciendo recógeme ya. Se la va... El piño, unas palabras. ¿A qué le dedicas a este vídeo? A mi hermana. Que le deis a suscribir y a la campanita. Campanita, like. Tolón, tolón. No, no me sale. ¿El viaje? Sí, sí. Deja, deja. A ver qué pasa. ¿Un viaje? Yo creo que está avenido el norte, ¿eh? Se tiene que ver con la caña, hombre. Es un vídeo. La ha pegado en viaje, ¿eh? A ver. ¿Alguien la ha visto? Lo que pasa es que no la ha pegado donde debía, ¿eh? No. Esco de chica. La ha pegado en bocadillo. Qué cabrón. Bueno, va. Ha equipado ahora. Es la hora, ¿eh? De que pingen los vídeos. Siempre equipado. Ahora, vamos. 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 Nada, ¿no? Vaya viaje era el final, ¿eh? ¿Qué? Mira. Me has visto, ¿no? Ya había cocido. Saluda, piedra, saluda. Saluda. Un saludito. No, no, no. Parece ser que hay un pescado. ¿Qué le han vencido, David? La tacaña. Es grande, tío. ¿Para fila, para el norte o para el sur? Para el norte. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 tío. Tío, ahora lo que hay es un ovni ahí, tío. Ahí arriba. No, 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 no. Chaval. ¿Están moviendo, no? No. Acción. ¿Cómo va la pesca, chaval? Y no dicen dónde está el pozo, David. ¿Qué pozo? El de ahí. ¿De tu pueblo? Sí. Piedra. Pero si fue Calleja. ¿Calleja? Sí. Que pegaron una collejita, ¿no? ¿A qué? Pues cuando fueron a descubrirlo por primera vez, piedra, lo filmaron y solo saben dónde están las personas que fueron. ¿Quién lo dice? ¿El agujero? No, la gente. ¡Eu, eu! Picotazo, ¿eh? Sí, se está destensando, ¿eh? ¿Te bajas algo o te la han tocado? Se va para atrás, se va para atrás, tío. Sí. ¿Tienes peso? Sí, 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 sí que lleva. Sí que lleva, Snape. Déjale, picale. No, no, todavía no le tienes. Déjala, déjala ahí. Déjala. Ya... No estás peso, tío. No estás peso, ¿no? Tenemos una picada ya. Déjala, chico, así ya, pues ya sabes. Pedro. Te va, te va para atrás, tío. Te va, te va, te va. ¿Estás contento? Perfecto, estoy contento. No, no, de momento no. De momento es muy pronto. Tú, la otra también. Las dos de golpe, ¿no? Bueno. Sí, mira, ¿eh? Se está poniendo palo. Atrás. Se está poniendo palo. Sí. ¿Cómo? Sí que llevas, ¿eh, Nain? No sé. ¿Qué recojo? Recoge, ¿no? ¿O qué? No, la verdad. No, a ver. No, a ver. Cuando se dé la vuelta. No, no, voy a esperar. Cuando se dé la vuelta. Tranquilo, tranquilo. Aunque está alto, ¿verdad? Sí, está alto, está alto. ¿Estás bien? ¿Hay pesta? Bueno, de momento... De momento a la pinta. Muy bien, medio. Hasta luego. ¿Estás contento, Pedro? Estoy contento, José. Muy bien, esto se merece... Un like. Una suscripción y la campanita. Ya sabes. El dandy de Calafell. El dandy de Calafell. El dandy de Kunito. Recoge, recoge, Nain. No me digan más a mí que la recoge. Claro, claro. 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 Está picando el agua. Está picando el agua. Lo queda, pero en Tironaco va atrás. Tironaco la deja hacia arriba. Ahí, aguántala, aguántala. No, no, que si que lleva Si que lleva, si que lleva Si que lleva Si que lleva Que va la piedra ¿Tu crees piedra? No creo Es un tipo de tita Un tipo de libra de mierda No sé si huele un plumillo Seguro a los lances David Te pongo no la mordió este Estamos en el aire Bueno Segunda línea partida del día Vamos a pegarnos un lance No queda el tiempo No queda el tiempo No queda el tiempo No queda el tiempo Perfecto No queda el tiempo No queda el tiempo Seguimos Bueno Acabamos de tener otra picada Pequeñita pero Se ha tragado la anzuela Y No lo hemos podido soltar Y Otra por aquí Sí, esta es mejor Esa te la lleva Se la lleva el piedra Es una buena pieza ¿Estás contento José? Sí Ahí tenemos a José Limpiando su primera dorada Chavales Jornada de pesca finalizada Ya no tienes La has hecho tú Por un lado sí Por un lado sí Bueno chavales Jornada de pesca finalizada Jornada de pesca finalizada Quique Aquí está el vato a la horita Bueno De hoy Bueno Y dos hilos rotos Dos líneas rotas Bueno, tres ¿Tres? A mí se me ha partido una Me interesa Hostia Bueno Aquí tenemos a Un compañero durmiendo Iceman Vamos chavales Vale Quique, buenas noches Gracias Bueno, pues nada Kiri Bueno, pues para casa no ya tío Ya toca Like, suscribiros La campanita Y hasta la próxima, chao Y eso